Hola, bienvenidos al sorteo 6240. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 4 de agosto nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Atentos al resultado de Cafeterito Noche, aquí está el número ganador, corresponde al 9656. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, número 9656. 9656, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades, hoy queremos saludar a los apostadores en Quimbaya. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.